Ya no eres pan y vino Ahora eres cuerpo y sangre Vives en mi De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad Como no te voy a adorar Mientras te pierdes en mis labios Tu gracia va inundando todo mi corazón Por esa paz que me llena de alegría Mi ser Como no te voy a adorar Señor Jesús Mi salvador Amor eterno Amor divino Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti A ti A ti Dueño y rey del universo ¿Cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande y yo pequeño Y te fijas en mí ¿Cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido Que el día cuando tú me llames Sea como hoy Para mirarte a los ojos Y poderte decir Que como no te voy a adorar Señor Jesús Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Te tengo a ti Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Te tengo a ti ¡Gracias!